¿Qué es la noche? ¿Qué es la libertad? Si no te paras tu mente de ver lo que estás sentado Es como ser apartado de tu simple brillo Estás conocido como un perro que flota En un cajillo de miros Bienvenidos a Alerta Trend, el primer programa nacional e internacional de moda, música y arte Para el programa de hoy les traigo una entrevista con un joven actor protagonista de Estravaganza, Felipe Colombo Bueno, hoy me toca entrevistar a un amigo, a un colega, a un compañero de elenco, Felipe Colombo Feli, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Abrazo Abrazo Llegando, voy a decir la verdad, llegué de casualidad Todo atentó a que no pudiera llegar a timbo Pero llegaste, pero llegaste Feli, la primera pregunta ¿En qué momento de la vida estás? Estoy en un momento bastante particular, bastante crítico, por cierto De un cambio muy profundo, tiene que ver con mi edad, con la carrera que he hecho Y con lo que significa también pasar, viste, los treinta y pico Soy padre de una nena de siete años, lo cual al margen de todo lo que significa ser papá Es como un constante careo con el tiempo, ¿no? De pronto ya es una nena grande Que hay, viste, busca su experiencia Que pronto va a ser una mujer grande Que pronto va a ser una mujer Sí, todas esas cosas tienen que ver Y también en la carrera hay muchas cosas que pasan con la edad Con los treinta y pico Con el descubrir nuevos matices Nuevas formas de ser actor Nuevas formas de encarar la vida como actor y como artista Nuevas necesidades con la música Y con otras formas de expresión Yo desde los seis años que soy actor Y de pronto también empiezo a saber Como otras necesidades de comunicación Que tienen que ver con el arte también, ¿no? También con que se han agotado algunas fuentes Que tienen que ver con la jovialidad y con la edad y demás Y con la expresión artística que tiene que ver con el escenario y el arte Y empiezan a aparecer otras necesidades Otras cosas para contar Otras necesidades físicas Y otras formas de contarlo Entonces, estoy justo en el medio de Dejar atrás algunas de esas Y buscar y encontrar nuevas formas O las herramientas que tengo ahora Cómo aprovecharlas También la madurez y demás Te da la posibilidad de decir Bueno, ahora tengo este kit de herramientas Y lo quiero usar para esto Bueno, estoy buscando el qué es esto Reconozco las herramientas Mucha búsqueda, muchas cosas Las cosas que te da la vida misma De crecer, ¿no? Uno como ser humano Uno lo puede aplicar luego A la vida del actor A la creación Sí, reconocer también limitaciones Cuando sos más joven Te comes el mundo No importa nada Después más grande Empezás a ver que Tenés algunas limitaciones Pero aprender a no verlas como frustración Sino como herramienta Como decir, ok En esto que me gusta Llego hasta este lugar ¿Cómo hago para igual Avanzar con lo que quiero? La limitación no es un freno Sino que es una Es una revelación Es un desafío Volver a prepararme En otras áreas En otras cosas Volver a estudiar A informarme A leer Estoy como con todo un proceso Que tiene que ver Mucho con eso También con mi binacionalidad No, con el mexicano El argentino Me están pasando cosas Muy raras Que no me pasaban antes Con México Que es extrañar También tiene que ver Mucho la paternidad Quisiera que mi hija Tenga a los abuelos Más presentes todo el tiempo Tal vez también para yo Verlos a ellos En ese otro lugar Es como una cuestión De escalones Cuando sos papá Los papás tuyos Pasan a ser abuelos Entonces vos pasas A otro estrato en la vida Es como una cosa Muy cíclica Casi animal De los planos En los que está La vida de cada uno ¿Y estás conforme vos? Con tu vida Con tu actor Con lo que haces ¿Te gustas cuando te ves? Estoy más conforme ahora Creo que hace un par de años O por lo menos Estoy menos Menos malvado Como juez Yo he tenido un juez Muy feroz He sido un juez Muy feroz de mí mismo Y un sensor Muy feroz De mí Y de lo que hago Por prejuicio Por prejuicio externo Por la carrera Que me tocó Por las cosas Que me pasaron Al margen De las cosas Que elegí De pronto Yo vengo de una familia De actores También eso te pone Como en un lugar Que después yo me desprendí Claramente Mi adolescencia Mi acto de rebeldía Justamente fue Desprenderme de La noción De carrera de actor Y de pronto ser Una estrella Teen popstar Viajar por el mundo Y Ese fue como un acto Muy claro De rebeldía Mío Como de elección Pero a la vez Fue algo que En un punto Me pasó Sin que lo planeara Del todo Mis planes eran otros ¿No? Era el teatro Y el cine Y de pronto Apareció esta otra cosa Rebelde Wey Chiquititas Para cambiarme de país Y fue Una catapulta Estratosférica Claro De la cual después bajé Y fui muy crítico Conmigo después de eso Como Bueno Vos estabas conmigo El graduado Para mí Fue un punto Muy crítico El día del estreno Yo estaba con un ataque De estrés Muy grande Y vino Felipe Felipe Fernández El director Y le dije Me van a matar Me van a odiar Me van Viste Yo vengo de otra cosa Y estos teatro de texto Y el protagónico Me dijo Están fantásticos Están maravillosos Lo vas a hacer Muy bien Porque vos amás hacer esto Y es por lo mismo Que te estás Cuestionando tanto hacerlo Porque lo amás Si no lo haces Te vas a sentir peor Sí Y a partir de ahí Empezó como Otro momento mío Como actor Y que tenía que haber Pero Ahora Más grande No soy tan malvado Conmigo Claro Soy crítico He aprendido a criticarme bien A saber Esta función No estuvo tan buena Estuve muy mentiroso Pero son unas críticas Como más puntuales Que tienen que ver Con mejorar Sí Y no con Viste Castigarme Sí Entonces estoy bastante conforme Pero por lo mismo Estoy buscando Qué más Claro Volvió como un apetito Voraz Por la lectura Por el cine Por el teatro Por la música Seguí creciendo Sí Hacer radio Fue muy revelador También para mí Encontrar ese espacio Y estoy enamorado De hacer radio De conducir el programa Tiene que ver con la música Y tiene que ver con la investigación Y con el entretenimiento Y con la Viste La velocidad La agilidad mental Y demás ¿Tienes miedos? Sí Muchos El otro día justo Le hablaba a mi hija De los miedos Y de cómo La paternidad Te hace aparecer miedos Los miedos son siempre Los mismos Los miedos son siempre La muerte El fracaso El ridículo Son como los mismos miedos Atávicos Que tiene todo el mundo Todo el tiempo Se van transformando En otros miedos Entonces el miedo A la muerte Pasa de ser Tu miedo a tu muerte Al miedo A que le pase algo A tu hijo Pero vuelve a ser El mismo miedo O que te pase algo A vos Porque sos responsable De una criatura El miedo al ridículo Pasa también A ser el miedo A ser un mal padre El miedo a ser El ridículo Delante de ella Se transforman un poco Pero de pronto Aparecen así Están agazapados Como Atrás de una puerta Y aparecen El teatro Es muy revelador Con eso también Porque bueno Te enfrentas Constantemente al miedo Yo salgo y cena Hay siempre Hay un rato Antes de la función En el que Tengo terror Vavor Pánico De toda mi vida Realmente Viste Digo A veces hasta Hago un berrinche De que no quiero hacer esto No quiero hacerlo Por miedo En realidad Si lo quiero hacer Me muero ganas de hacerlo Pero viste Los miedos están ahí Siempre Hay que hacerse amigo de ellos Supongo En algún punto Pero siguen siendo miedos Claro Y seguramente nunca Es como tener un perro que muerde Que también Es bueno tener los miedos Porque también son reveladores Y también uno Aprende mucho de uno mismo Con los miedos Pero alguna vez Alguna vez Esos miedos Se te concretó Se materializó Arriba del escenario O el ridículo Lo experimentaste A veces mi viejo Me dijo una frase Que le dijo a él Un director de coro De la escuela O algo así Que le dijo antes de salir Ánimo Valor Y miedo El miedo como motor Es un gran motor Claro La adrenalina que se genera La adrenalina que generas Haces cosas por miedo Que no harías en tus cabales El terror hace que actúes De maneras que hacen que Que sobrevivas Es nuestra noción de la supervivencia Lo que pasa con nosotros A diferencia de los animales Es que nosotros Que se yo Un animal Tiene miedo Cuando viene Va a tomar agua Al río Y aparece un cocodrilo Y entonces Tiene terror Porque se lo va a comer Nosotros Nos basta con imaginarnos Al cocodrilo O sea Con imaginarnos algo Podemos entrar en pánico Y por supuesto Y por supuesto Sí Me ha pasado Me ha pasado varias veces En el escenario No En el escenario Me pasa otra cosa Con el miedo Lo tengo Pero Lo tengo Y lo tengo cerca Lo conozco ese miedo Y estás en el escenario Y no hay Nada que pueda evitar Que haga lo que tengo que hacer Yo lo conocí a Felipe En el 2005 Cuando a él le tocó Protagonizar El graduado Con Nacha Guevara Casualmente Yo estaba ahí cantando Ahora Nos reencontramos Los tres Vos otra vez Con Nacha Yo acá también En extravaganza Cantando ¿Qué te pasa con eso? El graduado Eso fue una experiencia Muy fuerte para vos Ahora estás acá En extravaganza Que es un plan Totalmente distinto Estás en otro momento De la vida Pero ¿Qué te pasa Al laburar con Nacha Otra vez Después de Diez años Doce años Diez Diez años Doce No 2005 Doce años 2005 fue Mirá Doce años Buena Mirá Cuando Te vi entrar El otro día En el INSEE El otro día Hace un par de meses Que entraste Me vino así como Una catarata De imágenes Que Las tenía Estaban ahí El graduado Para mí fue un momento Muy crucial Muy fundamental Para mí como actor Yo necesitaba Hacer teatro de texto Después De todo lo que había pasado Con Rebelde Y las giras Y la banda Y ser famoso Y Tim Y demás ¿No? Necesitaba Volver A hacer teatro Lo necesitaba Por varias razones Impuestas Autoimpuestas Pero había una cosa Muy personal Con el teatro Y justo apareció Este proyecto Que curiosamente Dirigía un mexicano Que Gané el personaje Por casting Hacía mucho Que no hacía casting Y gané El último casting Que había hecho Fue Chiquititas Que fue lo que me trajo De vivir a la Argentina Y hacía esta obra Bellísima Donde finalmente Nuestra señora Robinson Era una chavilla Para mí Era Desconocida por completo La desconocía ella Como persona Personalmente La conocía como artista Con su historia De exilio Como era Una de esas personas Artistas Esos artistas Que están en otro plano Más cuando eres Tan joven Y fue Fue una bofetada De teatro Y de estudio De la visión artística De la vida en general Del concepto De ver las cosas Como un artista Porque Nacho vive así Trabaja así Y vive así Y come así Y duerme así Vive su vida Con una visión artística Casi constante O constante en realidad Todo el tiempo Está en un plano Muy espiritual Que tiene que ver Con el arte Que tiene que ver Con la búsqueda Que tiene que ver Con el estudio Con el ensayo Descubrí de vuelta El placer del ensayo Del ensayo intenso El tiempo Meticuloso Tuvimos mucho más ensayo En el graduado Que acá Fueron casi tres meses Acá tuvimos dos semanas De ensayo Pero bueno Para mí fue Como todo Una renovación Interior Como actor Después la temporada Eso fue todo el proceso El ensayo Pero viene una temporada Hacer toda una temporada Con Nacho Nosotros hacíamos Una función los miércoles Dos el jueves Dos el viernes Dos el sábado Y dos el domingo Era Malador Y yo hacía una novela Al mismo tiempo Estaba grabando una novela Al mismo tiempo Que joventud Entonces era como Mucha intensidad Mucha intensidad Mucha intensidad Y las escenas Con Nacho Fluctuaban Según Yo aprendí mucho A jugar en escena Al principio Yo estaba Como te decía Al principio La nota Estaba muy Cohibido Estaba muy agarrado A la marcación Yo sabía que Esto estaba bien Bueno voy a hacer esto Porque esto está bien Porque me dijeron Que esto está bien Y así lo voy a hacer Hasta que Viste Después Nacha misma Me dijo Dale Hey A jugar Vamos a hacer Que pasen cosas A buscar la variación No la variación Como el desparpajo Aunque también lo hicimos Como experimento Claro Sino la variación Para que esto tenga vida Para que el teatro Sea un acto realmente vivo Si no Eso es un robot repitiendo Eso fue todo un descubrimiento Para mí Viste Porque fue vencer miedos Fue jugar Con uno de los mejores jugadores En ese juego Uno de los mejores Es Nacha Para jugarlo así La sensación De la emoción A flor de piel Constantemente Ella tiene Todo el tiempo Yo soy un poco más armado Para eso Me cuesta Eso me devolvió Pasaron años 12 años Y en esos años Ese fundamento Fue mucho pie Para mí Para muchas otras cosas Que dice Que en ese momento Para mí era Quiero hacer teatro Quiero que me llamen Para teatro Quiero hacer teatro Que para mí era Casi Que no iba a pasar Jamás Porque la gente De teatro Y yo venía de Rewey Y no sé qué Y el teatro Y el teatro Y yo quería hacer San Martín Y Cervantes Diez años después Me empezaron a pasar Esa cosa Trabajé para el San Valtes Para el San Martín Con directores que admiro Con actores que admiro Yo aprendí así Y de pronto Me vuelvo a encontrar Con Nacha En un espectáculo Que es Completamente distinto A todo lo que haya hecho Es como una mezcla De todo Estamos como En el circo Pero con bailarines Pero con Nacha Haciendo teatro A mí me toca La parte De la interpretación Actoral La dramaturgia Actoral Dentro de un espectáculo En donde Después de que Bailaron 40 personas Y volaron por el aire Y cantaste vos Y toda la movida Tengo que entrar A hacer una escena Intimista Viste Y mantener Igual la intensidad Y la atención Del público Es todo Viste Muy distinto Para mí Muy nuevo Y trabajar con Nacha De vuelta Y volver a tenerla Delante mío En el escenario Y a Nacha Que entre paréntesis Se la conoce No solo por El gran talento Que tiene Y por esto que vos decías De su ocasión Tan marcada Y su búsqueda constante Sino también Que se la conoce Por ser una persona Muy exigente Muy Muy meticulosa Muy perfeccionista ¿Cómo es tu vínculo Con ella? Bueno Eso es justo Lo que acabo de decir Es muy Muy meticulosa Muy Sabe mucho Muchísimo Yo me había olvidado De algunas cosas Cuando volvimos a esto Hicimos toda la parte De la puesta de luces Que se encargó mucho Nacha De la puesta de luces En su totalidad El nivel de conocimiento Que tiene Por supuesto técnico Pero de conocimiento Artesanal Del escenario Del fenómeno teatral De cómo poner las luces Los cues Sabe perfecto Sabe perfecto Sacale ocho segundos Y entonces te das cuenta Que el clima Claro Sucede ahora Por dos segundos A diferencia Sucedió el clima Y el cambio Eso Es maravilloso Verla trabajar en eso Realmente Tuvimos hasta También era Yo entré Como en esa etapa Medio de sueño Que estábamos sin dormir Hace cuatro días Porque estamos montando luces Y entras en esa atmósfera Y es Claro Y humo Más humo Y acá Sacale y sabe perfectamente Que el bus va Y no sé qué Y Ariel Que es un genio Y que por supuesto Entiende mucho lo que dice Porque es un artista Y porque la conoce como Madre Eso mismo me pasa a mí Como actor A la hora de trabajar De pronto Sabe perfecto Viste Dónde ir Dónde ir Aunque duela Viste Hay lugares A los que hay que ir Porque Justamente porque duelen Y yo me rehúso De eso como actor Viste A veces como actor Te rehúsas A que te moleste algo Porque Que ves la comodidad Y demás Y de pronto Noche sabe perfecto Dónde ir Y hacer Pa Y dices Ay Viste Y se te cae Toda esa estructura De defensa Y aunque duela Y te vas a tu casa Toda enroscada Y después Al otro día Llegás Al teatro Y decís Claro Acá nació algo Porque se cayó Ese muro Ahora hay luz Ahora acá suceden cosas Trabajar con ella Es eso Es esa revelación constante Porque la exigencia Te lleva a eso Porque la constancia Porque el ensayo Porque Buscar la perfección Casi como una manía Como un talk Para nosotros Para los actores Es la única manera De poder venir Y hacerlo Una y otra vez La función Porque si no Ya sabés Como es la función La función Básicamente Ya sabés Como es Si no buscas eso Que ella busca Constantemente En su vida Y en su entorno No tiene ningún sentido Hacerlo No tiene ningún sentido Venir al teatro Hacer la función Bien Una y otra vez A la función 15 Vas a odiar Venir a hacer Pero si tenés esa Mira y decís Acá Ok Uy acá Se está armando una coraza ¿Por qué? Vamos a romperla Y con Nacho En el escenario Además te permite Jugar eso Te permite No solo te permite Te lo exige Movamos algo Movamos algo Algo esto está enquistado Eso está poniendo Mecánico Vamos algo Hagamos la de espaldas ¿Entendés? Claro Y es súper divertido Vengan a verlo Esta avanza Está de miércoles a domingo Con Felipe Colombo Nacha Gabara Leonora Casano Gisela Bernard Mariela Un chipi ¿De quién me olvidó? De vos De yo Vengan a verlo Realmente es un espectáculo Increíble Del señor Flavio Mendoza Terminamos con un ping pong Así rápido Preguntas y respuestas Un color Verde Una comida Tacos Tacos de 15 Una película favorita Hay muchas Pero hace poco Me recordé De una que Se llama Fanny Alexander De Berman Que es bellísima 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 Un lugar en el mundo El escenario Cualquiera que sea Y la última Un sueño por cumplir Un sueño por cumplir Un sueño por cumplir Un sueño por cumplir Dormir Más de 8 horas Me gustaría Mucho Ay no sé No lo sé Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Viajar 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 con la música O con la actuación Viajar Mucho Lo he hecho Pero sigue siendo Siempre es un anhelo Un sueño Poder viajar Y conocer Gente Escenarios No sé Tocar en Europa En Nueva York En México Poder Ese sería un sueño Ese es un sueño Por ejemplo Poder Combinar México y Argentina Mucho más Poder ir y venir Y trabajar En los dos lugares Y después Tal vez irme a otros Pero Podría que juntarlos Un poquito más Felipe Colombo Gracias por estar En Alerta Tren Amigo, compañero, colega Gracias Un placer Gracias Hoy sale un nuevo sol Para mí Y sale un nuevo sol Soy libre al fin Y no siento temor Hoy sale un nuevo sol Con mucho orgullo les presento en exclusiva el estreno de mi nuevo videoclip Amigos Solamente Con la participación de Florencia Otero Que lo disfruten ¿Qué es tu verdad? ¿Qué es tu verdad? Mírate, míranos Cuánto tiempo ha pasado y caminamos lado a lado Míremos hacia atrás Y déjame preguntarte si hay algo que en el camino pudiéramos haber hecho diferente No tiene sentido preguntarse tantas veces lo que pudiera haber sido Y no, no hay nada que perdonar Amigos, ese es nuestro destino Lo que nos tocó en suerte, amigos Solamente como lo hace tanta gente Amigos, y eso no va a cambiar Claro que no va a cambiar Si estás dispuesta a todo pero no arriesgas en nada Mírame No me iré Me quedaré Acompañándote Mírate Míranos Te veo siempre igual Yo también te veo siempre igual Solamente que ahora eres mamá Cuánta felicidad Eso realmente es amor Querer verte siempre plena y muy feliz Pero igualmente temo no haber dicho las palabras No hay nada que no sepa en el momento adecuado No hay nada que no sepa en el momento adecuado Amigos Y eso no va a cambiar Claro que no va a cambiar Si estás dispuesta a todo pero no arriesgas en nada Amigos No es el fin del recorrido Me encanta verte crecer Me encanta verte ir por más Y seguiremos siempre cuidando del uno al otro Amigos Si hay algo que pudo ser Y por alguna razón Sabrá Dios por qué no fuimos No me arrepiento porque yo igual te llevo dentro y mírame No me iré No me iré No me iré Me quedaré Acompañándote Acompañándote Amigos 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 Gracias por ver el video. Esto fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado muy bien. Gracias a El Capo por vestirme y a ustedes los espero la próxima semana con más moda, música y arte en la sexta temporada de Alerta Tren. Gracias por ver el video.